Vivo yo cautivo de unos ojos que me encandilaron con su luz de amor Y aunque yo quisiera escaparme siento que sin ellos muero de dolor Por favor no juegues con mi corazón, piensa que por ti yo conocí el amor No me dejes nunca porque yo no sé vivir sin tu querer Por favor no juegues con mi corazón, piensa que por ti yo conocí el amor No me dejes nunca porque yo no sé vivir sin tu querer Quiero que sus ojos me iluminen y siempre me guíen cuando solo esté Que nunca se aparten de mi lado porque sin su luz siento desfallecer Por favor no juegues con mi corazón, piensa que por ti yo conocí el amor No me dejes nunca porque yo no sé vivir sin tu querer Por favor no juegues con mi corazón, piensa que por ti yo conocí el amor No me dejes nunca porque yo no sé vivir sin tu querer Por favor no juegues con mi corazón, piensa que por ti yo conocí el amor No me dejes nunca porque yo no sé vivir sin tu querer Por favor no juegues con mi corazón, piensa que por ti yo conocí el amor